A eliminación, en una esquina, Tyson, 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 la bestia! En la segunda esquina, la belleza inconmensurable de... ¡Viva Salvaje! En la tercera esquina, el importado de Los Ángeles, California. ¡Steve! ¡Steve! ¡Steve Bates! Cerrando este cuadrangular, reciban a... ¡Bobby! ¡Sí! ¡Refenir para esta lucha, el copetón, Johnny Rojas! ¡Bobby! 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 I just wanted to say thank you everybody for coming out tonight. It's a beautiful day. ¡Bobby! 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 ¡Fdan! ¡Francí! ¡Francí, fest! ¡Francí, fest! ¡Francí, fest! ¡Francí, fest! Con Viecha Salosa. ¡G圈a, vieja, vieja, vieja! ¡Viva, viva, viva! ¡Francí, fest! Espérate, es que yo quiero con los tres. Tú y yo, vamos a luchar. ¿Quieres conmigo, mi amor? Algo, sí. Vamos. ¡Vamos, Iba! ¡Vamos! 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 ¿Vas a luchar con un hombre? ¡Vamos a luchar! ¡Vamos! ¡A la botella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En un hombre lleno! ¡Un hombre lleno! ¡Vamos! ¡J ¡Pu**o! ¡Echa tu mate! ¡Pu**o! ¡Pu**o! ¡Viva! ¡Viva! ¡De arriba México! ¡Cochingada madre! ¡Viva! 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 Viva! 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 ¡Cállese cabrones! ¡Viva! ¡Cállese cabrones! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos Tayshon! ¡Otra! 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 ¡Venga, tú mal! ¡No, no, no! ¡Qué pareja tan puto! ¡Aquí no quiero puto! ¡Tuba ese hombro! ¡Realgin final! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! 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 ¡Vadios, Nebibá! ¡Vadios! ¡Vadios, Nebibá! ¡Vadios, Nebibá! ¡Ey! ¡Échale, palé! ¡Va, gármelo, palé, palé! ¡Vadios, Nebibá! ¡Vadios, Nebibá! ¡Échale, campón! ¿Cómo quieres? ¡Viva, viva! ¡Varnos, Narizón! ¡Venga! ¡Vame a pasar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Viva! 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 Y pégame como hombre! Son huevos, como hombre Alguien que si me puedo, pero voy a hacer la excepción Vuelve como hombre, te voy a partir sin tu madre ¡ lequel! ¡VIVA! ¡VIVA! ¡OTRA! 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 ¡Eso! ay que rico ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias!